Testigo Directo, historias diferentes. Es muy difícil imaginar hasta dónde nos puede llevar la muerte de un ser querido. Gladys perdió a su hijo hace seis años en Estados Unidos, irónicamente el país de las oportunidades. En medio de su duelo, vio cómo poco a poco ese golpe emocional la llevó a la obesidad y al riesgo de contraer diabetes. Mi único hijo de 15 años murió en Estados Unidos cuando apenas teníamos tres meses de llegar allá. Todo ese proceso de duelo hizo que no comiera bien, no durmiera bien y mi metabolismo empezó a sentir ese golpe emocional. De ser una mujer delgada que pesaba 68 kilos, llegó en tan solo dos años a pesar 81 kilos. Algo más contra lo que debía luchar y sabía que no sería fácil. Para mí el tratamiento no ha sido duro en sí, porque como te decía yo venía de un desorden alimenticio. Entonces, al empezar a ordenar de desayunar, almorzar y comer, muchas veces se come inclusive sin hambre. Porque yo sentí... Al hacer conferencias y dar testimonios de cómo es superar un duelo, veía cada vez más necesaria la ayuda para disminuir de peso. Y lo logró. Así se ve ahora, gracias a la cura romana. La báscula la atormentaba. Eran 81 kilos de peso. Después de haber acudido a varias dietas que daban resultados efímeros, llegó a las manos del doctor Andrés Lucena. La presión sigue un poquito alta. Quien inició un tratamiento con el uso de la hormona gonadotropina coriónica humana, HCG. Lo más importante de la hormona es que evita la pérdida de masa muscular. Y obviamente se hace una dieta muy estricta, de restricción calórica importante. Iniciaba un proceso que tardaría ocho semanas, sin ningún tipo de tratamiento invasivo. Solo esta inyección durante 45 días haría que únicamente perdiera el nivel de grasa y no masa muscular. El promedio de pérdida de peso en este tratamiento, si los pacientes lo hacen como es, más o menos son de 200 a 400 gramos diarios de solo grasa. Es un tratamiento muy rápido. Y fue la cura romana la que le permitió bajar hasta 2.3 kilos por semana. Inició en julio pasado con 81 kilos y ahora registra 66 kilos. Con el duelo pues ya lo había superado bastante en la parte mental, en la parte emocional. Me faltaba esta parte, digamos, de la parte física que había sido consecuencia de eso, como para poder proyectar el hecho de poder superar una tragedia en todos los sentidos en que nos afecta. Ella asegura que hasta los dolores de huesos y articulaciones que presentaba por el exceso de peso desde el fallecimiento de su hijo, habían desaparecido. Era un efecto bastante sanador. Y yo estaba asustada porque yo creía que tenía algo grave, porque se presentaban todos estos síntomas y sin explicación. Comenzamos con un peso de 81.6 a hoy que estamos a 67.1. Me desaparecieron todos esos síntomas. Duermo mejor y no presento toda esa cantidad de dolores que tenía. Gladys comienza la última etapa de la cura romana, donde ella puede consumir todos los alimentos, siempre y cuando cumpla con las calorías exactas por día. Ahora Gladys, con mejor salud, regresa a Nueva York. Para seguir llevando un mensaje de aliento y superación de duelo, cumpliendo el legado que le dejó su hijo, Iván. La cura romana del doctor Andrés Lucena. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, pero se puede. Y con esta historia hemos llegado al final. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. Testigo Directo. Historias diferentes. Testigo Directo. Testigo Directo. Testigo Directo. HandaGuy.